Demasiado caro Cuando miro aquel anillo El que tu me regalaste Cuando miro aquel anillo El que tu me regalaste Me dan ganas de llorar Porque no puedo mirarte Me dan ganas de llorar Porque no puedo mirarte Cuando miro aquel pañuelo Es que me pongo a pensar Cuando miro aquel pañuelo Es que me pongo a pensar Solo al pensar que te quiero tanto Y que yo a tu lado ya no puedo estar Solo al pensar que te quiero tanto Y que yo a tu lado ya no puedo estar ¡Vamos carajo! ¡Vamos! 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 Cuando miro aquel anillo El que tu me regalaste Cuando miro aquel anillo El que tu me regalaste El que tu me regalaste Solo al pensar que te quiero tanto Y que yo a tu lado ya no puedo estar Solo al pensar que te quiero tanto Que yo a tu lado ya no puedo estar Ya con eso me despido Ya con eso me despido Con dolor del corazón Ya con eso me despido Silencio Con dolor del corazón Y aquellos besos tan lindos Y aquellos besos tan lindos Que yo te daba En mi triste habitación Y aquellos besos tan lindos Que yo te daba En mi triste habitación Lo me bendiga Lo me bendiga Cuando miro aquel pañuelo es que me pongo a pensar Cuando miro aquel pañuelo es que me pongo a pensar Solo al pensar que te quiero tanto y que yo a tu lado ya no puedo estar Solo al pensar que te quiero tanto y que yo a tu lado ya no puedo estar Ya con eso me despido con dolor de corazón Ya con eso me despido con dolor de corazón Y aquellos besos tan lindos que yo te daba en mi triste habitación Y aquellos besos tan lindos que yo te daba en mi triste habitación ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Voy a llorar Cuando miro aquel niño Voy a llorar Cuando miro aquel pañuelo Voy a llorar Voy a llorar, y por ti yo voy a llorar esa noche Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Y lloro yo, lloro yo, voy a llorar Cuando me iba aquí al pañuelo, voy a llorar Y por ella voy a llorar, voy a llorar Cuando we be in beso en uno, voy a llorar Y por ella voy a llorar, voy a llorar Y lloro yo, lloro yo, voy a llorar Y lloro yo, lloro yo, voy a llorar Cuando me iba aquí al pañuelo, voy a llorar Y por ti yo voy a llorar, voy a llorar Cuando me iba al niño lindo, voy a llorar Y por ti yo voy a llorar, voy a llorar Y lloro yo, lloro yo, voy a llorar Y lloro yo, y lloro yo, voy a llorar Y lloro yo, lloro yo, voy a llorar Y Moreno va a llorar, voy a llorar Y mi chicho va a llorar, voy a llorar Hasta todavía el cuñado va a llorar por Rosita Como un perro va a llorar Ay, Rosita, ¿dónde tú estás? Y lloro yo, y lloro yo Y lloro yo, y lloro yo Y lloro yo, y lloro yo Ese nuevo besito, señores Y este gran servidor que está aquí Es un niño lindo